Esta es la ESTA 360 Así que vamos a hacer unas fotos en Gaukishou Aprovechando que está el semáforo en verde Y vamos a ver que podemos capturar por acá Esta bonito el sitio Hemos entrado con la Sony En un mall de Yokosho Así que ahora ya estamos en Gaukishou Y mira quién tenemos arriba A Godzilla Vamos a ver una foto de Godzilla Ahí está el Toho Cinema Cantidad de gente hoy, sábado por la noche Le hemos acertado en ir sábado por la noche De aquí vamos a ver si podemos tomar una buena foto de Godzilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 uuuh mira como es ese territorio vamos a adentro y 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 perfecto no se apague se prenden todas las luces y listo ya está ahora seguir dando vueltas a ver que podemos captar y restaurantes bares 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 hay bastantes y 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